Continuamos con una charla en la que vamos a aprender claves para crear nuestra primera campaña de publicidad en Instagram o en Facebook Ads a cargo de Isabel García. ¿Que quién es Isa? Bueno, pues aparte de una profesional en todo esto que nos va a explicar, es como un rayo de sol en nuestra comunidad de WordPress Pontevedra. Ya debutó como ponente en nuestra WordCamp el año pasado y vamos, yo no puedo esperar a aprender más de ella. ¡Vamos! Muy buenas tardes y muchas gracias a la organización por seleccionar mi charla. Gracias a todas y a todos los que estáis al otro lado viéndola. En esta charla me gustaría explicaros la oportunidad que supone el mundo en el que estamos actualmente para todo lo que tiene que ver con el mundo online. Quisiera mostraros la cantidad de posibilidades que tenemos hoy en día gracias a Internet y a plataformas como WordPress que, siendo además de código abierto, pueden suponer un antes y un después para muchos negocios. Antes de nada me presentaré de manera breve. Me llamo Isabel García y estoy especializada en el desarrollo de campañas de publicidad digital, lo que hoy en día se conoce como una tráfico digital. Además tengo un podcast que se llama Sentido para emprendedores en el que hablo de conceptos básicos de marketing digital relacionados con la publicidad. Me gustaría empezar la charla con un dato muy interesante. Veréis, solamente en el mes de enero de este 2020 Facebook tuvo 2.449 millones de usuarios activos. ¿Sois conscientes de cuántas de esas personas podrían estar interesadas en lo que hacéis? Pues veréis, está muy bien que tengáis una web y está muy bien que tengáis un producto espectacular, pero si no os conocen, no existís. La publicidad online ofrece una visibilidad inmediata a un público hiper segmentado y no sólo eso, sino que podéis hacerlo con inversiones publicitarias relativamente bajas. Y ahora tengo que hacerte una pregunta. Si eres freelance como yo lo vas a entender, quisiera saber si tienes más tiempo o dinero. Si estás en el momento en el que tienes más tiempo que dinero para contratar a alguien que gestione tus campañas de publicidad, te explicaré qué vas a necesitar para crear tu primera campaña de publicidad en Facebook o Instagram Ads. Os daré 7 claves para empezar a ser visibles. Para ello tendréis que crear una fanpage o página de empresa. Esta siempre se crea a raíz de una cuenta personal, pero no te angusties, porque nada que publiques en una aparecerá en la otra y nadie verá tu perfil personal desde la fanpage. También necesitarás crear una cuenta publicitaria. A la hora de hacer publicidad existen dos tipos de personas, así que vamos a saber qué tipo de persona eres tú. Existen las personas que pulsan el botón de promocionar y las que hacen las cosas bien. Así que, ¿tú qué tipo de persona eres? Verás, tanto para crear una campaña en Facebook como en Instagram deberás de hacerlo desde una herramienta que se llama Business Manager. Este chico no está aquí por casualidad, sino porque Facebook y el Business Manager te van a sacar de tus casillas infinitas veces. Pero concéntrate en las posibilidades que te ofrece y terminarás queriéndolo. Bueno, ¿y cómo la creas? Pues una vez creada tu fanpage, simplemente tienes que acceder a la página que te aparece aquí, business.facebook.com y creas tu cuenta. Para ello necesitarás tu nombre y un correo electrónico y tu fanpage. Una vez que tengamos todo esto creado, pues es el momento de crear el pixel. El pixel es un pequeño código javascript que se instala en la cabecera de tu web, con el que vamos a poder tener información sobre todo lo que sucede en ella y lo podrás hacer, lo podrás crear accediendo a la pestaña de píxeles dentro del Business Manager. Gracias al pixel podremos crear campañas específicas para personas que visitan tu web, para personas que llegan a páginas concretas, como por ejemplo, si dejaron productos en el carrito pero no llegaron a hacer efectiva la compra. Conoceremos desde dónde nos visitan, la edad, el sexo y nos darán muchísima información que podremos utilizar en nuestro favor. Podremos crear audiencias personales, públicos similares y hacer campañas de retargeting. Una de las más frecuentes es cómo lo instalas. Bueno, pues tienes diferentes maneras de hacerlo. Puedes hacerlo de forma manual, pero yo te diría que si no tienes ni idea de cómo se hace ni lo toques. Verás que cuando crees el pixel te dará la opción de enviar el código por correo electrónico. Así que envíaselo a tu informático o a la persona que te hizo la web y lo instalará en un plisplash. Si no, también lo tienes fácil. Si tienes una página de WordPress, instálate el plugin Pixel Your Site y verás cómo puedes hacerlo de manera muy intuitiva. Otra opción sería hacerlo a través de Google Tag Manager. Una vez que tenemos bajo control toda la parte técnica, pues vamos a ver la parte más estratégica. Ahora toca que definas a tu avatar, que no es más que tu público objetivo. Son las personas que potencialmente estarían interesadas en lo que ofreces. Es muy importante que lo tengas muy bien definido porque una buena segmentación es la clave del éxito de cualquier campaña o una de las claves del éxito. Con toda esta información que tienes, debes de crear una landing page o una página de aterrizaje, que será lo que verán las personas una vez que hagan clic en tus anuncios. Esta debe de ser muy clara y facilitar información que lleve a la acción a tu público objetivo. Tienes que saber qué es lo que quieres y dejárselo bien claro. ¿Quieres que se suscriban, que te compren, que se descarguen un ebook? Bueno, te pondré un ejemplo. Te recomiendo que veas la página de Netflix porque no deja lugar a dudas. No tienes escapatoria. Es para lo que es. O te suscribes o eres uno de esos que no pertenecen al club. Así que échale un vistazo. ¿Y cómo lo haces, tu landing page? Bueno, pues la duda ofende, ¿no crees? Lo puedes hacer, por supuesto, con WordPress. Algunas de las herramientas recomendadas para ello son, por ejemplo, el maquitador Elementor, que es un plugin que te puedes instalar y te permite editar webs de forma muy visual. Te ofrece una versión gratuita y te ofrece una versión pro. Y además también tienes pues Divi o Gutenberg, entre otros. Por último, asegúrate de redactar un copy que enganche a tu audiencia, que consiga que se sientan identificados desde el primer momento y que toque el punto, que toque su punto de dolor, que ofrezca soluciones y esto intenta hacerlo en las tres primeras frases porque serán las que más visibilidad tenga dentro de los anuncios. Para finalizar, escoge imágenes que enganchen y asegúrate de que respetan las políticas de Facebook. Sin incorporas texto en las imágenes, no debe de superar el 20% el texto sobre la imagen. Si lo hace, Facebook va a limitar el alcance y las impresiones e incluso puede llegar a rechazarte los anuncios. Utiliza, sobre todo, imágenes cuadradas y verticales. Y recuerda que la mayoría de las personas que verán tus anuncios lo harán a través del móvil, así que Facebook va a valorar positivamente las imágenes verticales. Bueno, pues espero que estas siete claves os ayuden a lanzaros a crear vuestra primera campaña de publicidad. Y me gustaría finalizar esta charla con una frase de Henry Ford que hace muchos años aseguraba que si tuviera un solo dólar, lo invertiría en publicidad. Mil gracias por escucharme y hasta siempre.